Hola, nuestra cápsula de hoy será sobre arbitraje internacional. En nuestro centro estamos hablando de arbitraje internacional por varias razones. Primero, la ley 1563 amplía los criterios de internacionalidad, lo cual permite que más arbitrajes puedan ser internacionales. Dos, nuestro centro cuenta con la infraestructura, tecnología y procedimientos para atender arbitrajes internacionales. Tres, hacemos parte de la sección asociada de la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial. Cuatro, estamos trabajando en un proyecto de resolución de conflictos en el marco de la Alianza del Pacífico. Y cinco, hacemos parte del subcomité de arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional de París. Por eso y mucho más, los invitamos a que hagan uso de este servicio que presta nuestro centro. No deje que los conflictos detengan el crecimiento de su empresa. Nuestro centro de conciliación, arbitraje y amigable composición cuenta con un calificado grupo de expertos que le ayudará a solucionar sus conflictos. Contáctenos.